Y aunque en guerra se levante Eliazar, San Lesteronil con Endry Z Y bendición en oración El remix Y aunque se levante Con el music DJ maestro La mente de los tres segundos Es cuestión del tiempo Que llegará mi bendición Y aunque en guerra se levante Voy a seguir Seguiré luchando para perseguir Mi bendición en oración Y darte las gracias mi Dios Y aunque se levanten contra mí Estaré firme y ya decidido Y es cuestión del tiempo Que llegará mi bendición Y siga provocando, ando Yo sé lo que andan buscando Sigan dándole valor a las cosas que yo hago Soy quien soy, todo sabe Y así sigo progresando Soy del rey, la realeza Yo sé que está perturbando Voy cantando y yo sé Mi música sigue subiendo Pero también a la vez Algunos no están creyendo Que hay alguien en mi vida Más grande que el sufrimiento Que hay alguien que termina Cada parte de mis huesos No lo ves pero sé Que entre todas mis canciones Es un rey que provee Que haga uno de mis dones Mientras siga sabiendo Yo sigo subiendo escalones Si soy padre me acompaña Y me llena de pensiones Y aunque guerra se levante Voy a seguir Seguiré luchando para perseguir Mi bendición En oración Y darte las gracias mi Dios Y aunque se levanten contra mí Estaré firme y ya decidido Y es cuestión del tiempo Que llegará mi bendición Y aunque gigantes se levanten Sigo firme para adelante La creencia es importante Con Cristo no hay quien me pare En la vida de cantantes Criticas son relevantes Pero hay alguien importante Que está en todos los lugares No lo ves, no lo miras Pero Jesús quien me inspira En las buenas y en las malas Y solo tiene la salida Y aunque me critique Y hablo en feo Siempre de mi vida Donde sea que me pare Ay lo nombraré en tarima Con la fe de siempre muerto Con el espíritu en contacto Con Cristo haciendo un pacto Con razones para amarlo Y aunque a veces me desvío Del camino y no hay razón Con solo nombrarlo Sé que hay unción en mi corazón Y es cierto que al necio Lo mata la ira Y el codicioso Lo consume la envidia Mientras decaigas en la vida Respira Que tus hermanos oran Por ti en vigilia En su gracia volumen 2 Con la bendición Y la gracia de Dios Salester, Henry y Eliazar Y con Jesucristo Que no puede faltar Y callado Dios es el que manda en mi terreno Él es el que dice Si me apago Me prendo y tranquilo Me mantengo en muchas cosas Soy directo Que todo lo oculto saldrá a su tiempo Y callado Dios es el que manda en mi terreno Él es el que dice Si me apago Me prendo y tranquilo Me mantengo en muchas cosas Soy directo Que todo lo oculto saldrá a su tiempo La guerra se levanta El remix San Lesteroni Con Henry Z Mi bendición En la oración Eliazar Coronel Music Y aunque se levante Contra a mí La gloria es para Dios La gloria es para Dios Es cuestión del tiempo Que llegará a mi bendición Check it out now Este es el remix Él es el remix Él es el distribuidor Él es el fou Él es el mim Gracias.